El 50% para Morena, el 25% para el PT y el 25% para el encuentro social. Ya en unos momentos más vamos a dar la información ya detallada de cómo quedó. Me quedó para Morena, bueno, en municipios como Puebla, como San Martín, Texmelucan, como Atlixco. Y bueno, aquí más allá de la cuestión del membrete, es que quieren los mejores perfiles sean las propuestas de cualquiera de los tres. ¿Qué es lo que se va a hacer? Pues encuestar las propuestas de las tres fuerzas y sacar al mejor prospecto. En el caso del Congreso de las 26 candidaturas a mayoría, ¿cómo era Morena? ¿Cuántas se quedan? El actual se queda en un 50, 25 y 25. ¿Qué es lo importante también? Bueno, pues que ya eso se platicó con los otros dos partidos. Todos tenemos la capacidad para cumplir.